Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer un collar plateado de 3 vueltas. El código es el 23165 y lo pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net. Empecemos. Los requerimientos para el kit son los siguientes. Acrílico 2025 redondo faceteado de 12 milímetros, color níquel, alfiler, bola fantasía, cadena de aluminio, mariposa, nylon barracuda y topo media bola. Aquí en la tabla de diseño ya tengo organizado más o menos cómo va a ir el collar. Tengo distribuidas las bolas doradas. Esta distribución la pueden hacer al gusto de ustedes. Preferiblemente la hice así para que no se toquen las piedras. En ella puedo determinar los largos, las cantidades y organizar mi material. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es ensartar todas estas piedras en el nylon. Y empiezo. Luego de pasar estas, entonces también coloco ahí las doradas. Y el collar les va quedando así. Recuerden siempre cuando estapen el kit, dejar aparte las bolitas de los aretes. Bueno, aquí ya terminé de pasar las tres tiras. Ahora vamos a proceder a anudar. Lo hacemos de la siguiente manera. Un nudo. Si yo aprieto demasiado, entonces el collar va a quedar muy templado. Entonces, al tope de las piedras nada más. Un nudo. Dos nudos. Y para no tener que utilizar pegante, hacemos un tercer nudo de esta manera. Este nudo hace que el nylon no se ruede. Lo bajo bien hasta acá y luego aprieto. Hago esto. Y ahí el collar nunca se va a zafar. Corto y hago lo mismo con los otros. Este collar tiene dos formas de hacer. Uno, las sartas pueden quedar sueltas. Así. Dos, tres. Ustedes se lo pueden colocar una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. O si no, el kit trae esta cadenita que vamos a utilizarla aquí para que el collar quede fijo. Entonces voy a explicarles cómo se hace. Abro esta argolla de la siguiente manera. En movimiento contrario a las manos. Una adelante y la otra hacia acá. Y por esta argollita paso la primer, el primer nylon. Así. Y me devuelvo haciendo un movimiento contrario. Este para allá y esta para acá. Miren. Esto es con el fin de que las argollas no se dañen y empaten perfectamente. Así. Ahora, salto una argolla en la que sigue, voy a colocar la otra. Salto dos argollas, perdón. Y aquí abro la otra. Aquí coloco la segunda vuelta. Y cierro. Y luego, salto de nuevo. Una, dos argollitas y abro esta que está aquí. De esta manera, queda el collar unido para que no se suelten las tiras. Ahora voy a proceder a hacer los aretes. Tomo un alfiler, lo paso por aquí, tomo la pinza redonda, la posición de las manos es hacia el frente, para poder luego girar así. Entonces, tomo la pinza, presiono el alfiler, con este dos me ayudo y voy girando la mano para hacer la curvita. Y me queda así. Luego la enderezo un poco y esta es la manera como me queda la argolla. Si ustedes quieren, le pueden colocar esta bolita dorada encima. Para hacer el movimiento reversible y no daña el alfiler. Ahora sí, tomo la pinza, giro y me queda así. Enderezo. Y antes de cerrar, levanto un poquito así, para colocar el topo. Lo introduzco y luego si cierro. Uno, dos, tres y cuatro vueltas es para que me quede dos vueltas. Corto el sobrante. Y si me queda alguna puntita por aquí sobrando, la presiono para que sea bien terminado el arete y para que no chuce y no la ropa. Este es el arete y le colocamos la mariposa. Del mismo modo, hacemos el otro arete. Bueno, y así queda el collar. Mira, de tres vueltas, mira los aretes. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad en nuestro canal. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.